La naturaleza En la naturaleza, en el jardín de casa, se puede admirar flores con proporciones aureas. Esta interpretación de Newton de William Blake nos habla de la proporción. Hombre, conócete en tu verdadera proporción. El concepto de la proporción es una realidad. El lenguaje de la comparación de los números. La proporción aurea en la naturaleza. También, en esta flor de mi jardín, se advierte la proporción aurea. Mía, qué hermosa repetición de proporciones. Se da una proporción aurea en la naturaleza. Lo veo en esta semilla de amapola, que he dibujado en mi cuaderno. El número 12 se repite, basado en un pentágono posteriormente. La proporción aurea se puede llevar luego a cualquier interpretación plástica. La proporción aurea en la naturaleza. Fin Proporción aurea La proporción aurea en la naturaleza. La proporción aurea en la naturaleza. La proporción aurea en la naturaleza. La proporción aurea en la naturaleza.